¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes en este 7 de septiembre del año 2020. Hoy avisaron que ya a partir del 1 de octubre habrá vuelos nacionales e internacionales. Y usted dirá, pero si estamos en lo peor del pico y hasta noviembre vamos a estar así o peor. Bueno, pero es así, ya nos cansamos, la gente se cansó, se relajó en todos lados, ven, salvo algunos lugares, la gente ya se cansó de esto y bueno, es preocupante. Pero lo que viene, ¿qué tipo de empleos habrá en exceso cuando la Argentina vuelva a la nueva normalidad? Recordemos, usted, productor, asesor de seguros o asegurador o empresario o empleado, ¿a quién atendía antes de la pandemia? ¿A quién atiende? ¿Quién lo atiende? ¿Quién lo atendía? ¿Quién le solucionaba los problemas? Bien, desde su casa. Bueno, ok, perfecto, hasta ahí. ¿Qué pasó de marzo hasta ahora? Todas las aseguradoras implementaron tecnología, crearon aplicaciones y un montón de cuestiones más, controles en sus domicilios para el teletrabajo. Inclusive hoy la caja, ahora la estamos poniendo en seguros al día, sacó la nueva cobertura de teletrabajo, digamos. Ya estamos ahí, digamos, lo tenemos adentro todo esto. El desempleo, 10% ronda la tasa de desempleo, 20% se estima la desocupación para 2020. Dice ahí, IPRO, pero AP, pero analicemos que lo dicen todos, ¿no? Se limitará el número de gerentes, en especial los operativos, los supervisores y líderes formales serán reemplazados por un coordinador, que será la demanda de User Experience Manager, Customer Experience Leader y Project Leader. ¿Ok? ¿Por qué? Lo que necesitamos es gente que tenga dinámica, creatividad. ¿Por qué? Porque el productor la va a necesitar y el asegurado también. Si analizamos esto, vemos la telemedicina, hasta ahora se atendía con un médico, iba a la consulta, sacaba turno, llegaba, le avisaban, todo bien. Ahora, emergencias, muchos más, llamando al doctor, bueno, todo eso también puede ser que suceda. Y el productor, ¿cómo haga? Lo atiende, escuche esto, lo que va a hacer una compañía. El productor, ¿qué hace? Lo va a atender el ejecutivo de cuenta por una aplicación. ¿Ok? Lo estamos haciendo, implementando nosotros acá en Asegurados al Día. Cuando el asegurado escribe, lo atiendo yo al asegurado para solucionarle un problema o para adiviarlo o para explicarle algo. El productor, el ejecutivo de cuenta va a atender al productor en forma online como atendemos la telemedicina. Escuchen esto porque es importante. Nosotros lo estamos haciendo, un par de compañías lo están pensando y a algunos les estoy dando la idea ahora. que el ejecutivo de cuenta cumpla la misma función que cumple el médico con el productor asesor de seguros. Yo estimo, estimo que algún productor ya lo está haciendo con los asegurados. Si no, estamos en el horno total. ¿Ok? Pero les quiero decir que va a haber más de 800 mil puestos de trabajo que van a quedar sin trabajo. Y imagínense, ¿se acuerda antes que había un cobrador en las aseguradoras? Se eliminó. ¿Se acuerda que había que el que armaba póliza en despacho? Se eliminó. Así se va a eliminar un montón de ítems. El productor no, el productor va a seguir. Más allá de lo insurteche y todo lo demás. ¿Por qué? ¿Qué? ¿El big data y un algoritmo va a reemplazar al juez, al abogado, al perito evaluador, al tasador, al ajustador, al empleado de siniestro? No, no va a pasar eso. Bueno, hablamos de lo de tero. Importante, la facilidad de tero seguros, que es esta cobertura donde nunca nadie te devolvió tanto. Dice, fina, más gruesa, más devolución por sequía. Con ella sola y una regadera no alcanza, mejor. Tero Granizo tiene un diseño con tecnología incorporada que le permite ser el único seguro de granizo en el mercado argentino con un servicio sustituido por información relevante. Este sistema de herramientas digitales que trabaja con un sistema de alerta granizo. Primer paso, el cliente asegurado recibe un mail en el celular con una alerta que describe el porcentaje de probabilidad de tormenta severa con posibilidad de caída de granizo sobre su lote. Paso dos, si efectivamente se produce el siniestro, dos horas después recibe un nuevo email donde se marca en el mapa el área probable de daño. De este modo se garantiza la transparencia y la necesidad del vínculo entre empresas aseguradoras y el asegurado. Dicho esto, seis meses sin siniestros o mínimos, pero cobrando, creo que las aseguradoras deberían empezar a partir de octubre, noviembre o diciembre en la nueva normalidad, en la new normal, agarrar y pagar los siniestros pagojet. Creo que es una muy buena alternativa comercial e inteligente estratégica. Nos vemos mañana.